La bendita que no dejo de escuchar Como desarman nuestra noche las campanas Llevando todo lo que viene pasarán Que el horizonte se desalva, que las hojas Algún día les doy a través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado, hoy al viento Si no durmiera no podría ni soñar Con lo que de otra forma nunca encontraría Es lo que veo cuando voy a decir no Era del día y de todo lo que creo Algún día después A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado, hoy al viento Los eucaliptos de la calle principal Se agita por lo mismo que nos ayudamos Estar en serio dentro de un amanecer Completamente desnudo Asombrados A veces creo que es preciso conocer Lo que se pierde en una tarde Lo que se gana de un amanecer Lo que se gana de un amanecer La ciudad de Boyd Gracias.